Hay reformas importantes que se han hecho a la ley de pensiones, de ahorro para pensiones en esta sesión plenaria. Uno es la que corresponde a una petición, a un clamor que ha habido de muchas personas que enfrentan hoy una situación particular con respecto al tema de pensiones. Nos referimos a aquellas personas que han hecho uso del 25% de anticipo, que por alguna razón su realidad ha cambiado y hoy se ven imposibilitados de hacer la devolución de ese 25%, pero que tienen una condición especial y es que ya tienen también la edad para retirarse, ya tienen el tiempo de servicio para poder retirarse, ya tienen acumulado su periodo de cotización y no pueden hacerlo en razón de que no pueden devolver el 25% en este momento. Para ello, hoy la disposición es que la reforma habilita para que aquellas personas que hayan cumplido la edad de jubilación, que además tengan el periodo de jubilación, puedan acceder a esta aún sin haber procedido a la devolución del 25%. De acuerdo con datos del sistema financiero de nuestro país, ¿cuántas personas habrían solicitado el anticipo y cuántas de ellas podrían acceder a este beneficio, a esta reforma? Bueno, ese es un dato que va cambiando día a día, porque recordemos que cada día hay trámites que pueden haber estado realizando las personas para acceder al anticipo del 25%, pero también cada día hay personas que cumplen literalmente la edad en la que pueden retirarse, que tienen la edad legal de jubilación, ya sea para hombres de 60 o para mujeres de 55 años. Y por otro lado, que además cumplen el periodo de cotizaciones que son necesarios para la jubilación. ¿Qué es lo que significa? Es que aquellas personas que ya cumplen con esos dos criterios, que además han hecho uso del 25% y que quieren proceder a la jubilación puedan realizarlo de acuerdo al cálculo que les corresponderá con respecto a lo que hayan cotizado, acumulado en su cuenta de ahorro individual. Y ahí procede de acuerdo a siempre que estas disposiciones sean de carácter voluntario, porque hay que recordar que esto siempre será una decisión personal y voluntaria de la persona. Lo que hace la ley es habilitar esa condición. ¿Es única para aquellos que pueden tener acceso a una pensión en vitalicia de por vida o solamente para los que no van a acceder a una pensión? No, estos son para los que tienen acceso también a una pensión. Para todos aquellos. Para los que tienen aquella edad de pensionarse, por ejemplo, que ya tienen su periodo de cotizaciones que son de 25 años mínimo, que tienen además la edad para pensionarse de acuerdo a la edad legal y que además han hecho uso del 25%. Entonces, estas personas que tienen esas características podrán optar a la pensión sin necesidad de hacer la devolución del 25%. Pero en la lectura mencionaban también personas que se quedaron desempleadas. Sí. ¿Cómo entonces aplican esta, si no es una gente que ya tiene la edad para pensionarse? Sí, pero es en relación a que cumplen esas características que por este momento, en este periodo, por ejemplo, ya por algo de razón perdió el trabajo, por algo de razón la persona ya no puede pagar el 25%. Se ve imposibilitado de pagar. Esta es una disposición que va atendiendo a aquellas personas que se ven imposibilitadas de devolver el 25% de acuerdo a la ley y que además tienen esas otras características. La segunda es una reforma para facilitar las disposiciones para los herederos de las pensiones. Hay aquí una condición importante porque se están incorporando disposiciones para que las personas puedan identificar con mayor claridad cuáles son los herederos que puedan acceder a una pensión, digamos, de sobrevivencia. a aquellas personas de acuerdo a la notificación que hagan, también el afiliado y de acuerdo a ese registro se pueda entregar. Es decir, hay personas, por ejemplo, que les une un vínculo sanguíneo, familiar, pero hay otros que son, por ejemplo, personas cuyo vínculo es porque hicieron una adopción, porque tienen un vínculo de esa naturaleza. Entonces, facilita las condiciones y hay toda una serie de dispositivos que hay que revisarlos muy bien de la ley, pero que genera condiciones para que las personas puedan identificar con más facilidad y con mayor claridad el tema de los herederos. ¿O sea, que amplía las opciones? En términos también para habilitar pensiones de sobrevivir. ¿Sean familiares o no? Pueden acceder también, en este caso, aquellas personas que quieran identificadas por el beneficiario.